Hola culés, vamos a recibir la información más reciente de Barcelona. Pero antes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de toda la información de nuestro Barça. Sin bobinado Bora Provideo. El Barcelona está activo en la ventana de transferencia actual, pero ya está pensando en la próxima temporada. Según el diario Sport, el club comenzó a trabajar para intentar el regreso de Messi, que hoy está en el París Saint-Germain. La directiva trata de reencontrarse con Messi, que abandonó el club en 2021 de forma tumultuosa después de que el Barcelona no pudiera ficharle por problemas económicos. El argentino tiene contrato con el PSG hasta junio de 2023 y podría firmar un precontrato a partir de enero. La Porta asumió el mando del Barcelona el año pasado, meses después de que Messi intentara abandonar el club por desacuerdos con la directiva de Josep María Bartomeu. El nuevo presidente, que también era el mandatario en la época del debut del argentino, vio al Astro cambiar de opinión y pasar a querer renovar su contrato con el Barcelona. Sin embargo, tuvo que despedirse por cuestiones financieras. Joan Laporta trató de encontrar la manera de renovar el contrato de Messi, pero también de cumplir con las reglas del fair play financiero de la Liga. Sin embargo, dadas las altas cifras del AS, la directiva decidió dejar que el jugador se fuera al PSG, sin siquiera tener un partido de despedida. Por eso, Laporta no oculta que estaba molesto con el proceso. ¿Culés, les gustaría que Messi volviera al Barcelona? Bueno, deja tu opinión. Me quedaré aquí, hasta luego.